ADD Disarim Buttons menor que IMG o BID igual a 600 HEIGHT igual a 336 SRC igual a //www.expreso.com.pe //mvp-content //aploads //2018 //07 //img //5875.jpg signo de cierre de interrogación x34213 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a //www.expreso.com.pe //mvp-content //aploads //2018 //07 //img //5875.jpg //www.expreso.com.pe //mvp-content //aploads //2018 //07 //img //5875-30 0x168.jpg g300 w.sys es igual a max with 600 px 100 bow 600 px mayor que sin agoyas producciones presentó el tráiler oficial de Utopía, su primera película inspirada en hechos reales que narra la lucha de padres y madres en búsqueda de justicia para sus hijos fallecidos durante un incendio ocurrido el 2002 en una exclusiva discoteca limeña. //mvp-content //mvp-content //el trailer muestra por primera vez la participación de Renzo S. Chuler, quien interpreta a un periodista que investiga una serie de actos de corrupción detrás del mencionado siniestro, y Rosana Fernández Maldonado, quien hace el papel de la novia de S. Chuler. //mvp-content //también actúan Carlos Solano y Julio Marcone como el abogado César Nakazaki. //completan el gran elenco de actores de Utopía. Gianfran Dobrero, Ceci Cabernasconi, Carlos Mesta, Edith, Stapia, Javier Valdés, Leslie Stewart, Marisa Minetti, Alexandra Garaña, Heidi Cáceres, Fernando Bacovic, Mari Pili Barreda, Kathy Serrano, Junior Silva, Valeria Bringas, Natalia Salas, Giovanni Arce, Guti Carrera, entre otros, quienes contaron con la autorización de los padres de las víctimas para la realización de este film. Bajo la dirección de Gino Tassara y Jorge Vilela, Utopía, la película, se estrenará a nivel nacional el 27 de septiembre.